Wow, 20k de Network entre el Alchemist y 10k para el O.D. Le lleva 10.000 de oro de diferencia a Lord World Devore, va a encontrar el Courier, importantísimo lo que está haciendo Schofield. Bien lo que hizo el Nyx Assassin de Schofield, porque mira, detectó el Courier y tenía la Black King Bar de Lord World Devore. Importante lo que hace Schofield ahí, se va a morir tal vez, pero no importa, mira, le denegamos el Courier y le quitamos por 2 minutos lo que es la Black King Bar al O.D. Y no me digas que te vas a tepear, no me digas que te vas a tepear, puede ser, no, no creo que llegue, se va a suicidar. No, aún cuenta, aún cuenta con lo que es esta, el Clover, con lo que es esta Power Couch que podría cancelar el TP. Oh, cuidado, Schofield, no me digas que se va a ir, no me digas que te vas a ir, Dios mío, por los dioses de Chewbacca, se fue Schofield a su base completamente sano y salvo. Le hizo la jugadilla, le hizo la de Ronaldinho, la de Zidane, la de Figo, la de todos, y se fue a la base completamente a salvo. Lorde Marte el mapa, mira, ya tiene Chris lo que es esta Orkin Malevolence, Darga Asensio por ahí, escucho de Whisper para llegar completamente más rápido. De lo que podemos, ahí está, nos colombamos 12K, la diferencia en el Nelgolf viene, ya está el Black, mira Finger of the Dead, ahí está, intenta por ahí y lo repliegan totalmente a su base. ¡Qué coso es, Schofield!